Oigan, ya me voy para Ciudad de México. Mi inconsciente me traiciona porque me andan diciendo que vaya para Veracruz, me queda aquí cerca, pero sí quiero, pero no pedí permiso, no pedí permiso al hombre. Así se la estuvo pasando Yerimuá en el carnaval de Aguadulce en Veracruz. La gente bien linda la estuvo recibiendo muy bonito. Le estaban haciendo una porra bien linda a la Yerimuá, se ve que la quieren demasiado. Ella tiene demasiado apoyo, amigos, y la gente es más la que la apoya que la que no la apoya. Y Yerimuá siempre se enfoca en los buenos comentarios y nos compartió que le estuvieron dando un premio, un premio a la Yerimuá. Obviamente se merece eso y mucho más porque pues ya ella siempre ha sido muy atenta con las fans. Ella siempre dando lo mejor para que sus fans siempre se vayan con buen sabor de boca sobre ella, siempre saludándolas. Y ella nos compartió por ahí el regalo que le dieron. También dice que tenía muchas ganas de irse a Veracruz, pero como no le había pedido permiso a Nain, pues ya saben ustedes que Nain se encuentra en la Ciudad de México y ha de estar esperando a la Yerimuá. No sé si ya han visto unos comentarios de por qué Nain no acompaña a la Yerimuá a su trabajo, porque pues ya saben que ayer estaba en el carnaval trabajando. Pero por qué no vemos a Nain que lo acompañe, verdad, que está bien raro, porque pues ya saben ustedes, quizás le quiere dar su lugar, pues es parte de su trabajo, no le va a tomar atención quizás y pues mejor prefieren evitar eso. Así que veamos qué fue lo que nos estuvo compartiendo la Yerimuá. Gracias por ver el video. Buenos días. Buenos días. Oigan, ya me voy para Veracruz. No, para Ciudad de México. Mi inconsciente me traiciona porque me andan diciendo que vaya para Veracruz. Me queda aquí cerca, pero sí quiero, pero sí quiero, pero no pedí permiso. No pedí permiso al hombre. No, mentira. No, es que tengo cosas que hacer, pero qué les voy a decir. Oigan, no lo puedo creer. Me porté súper bien el carnaval. Yo diplomática. Yo así beso y saludo. No más. No tomé ni nada. Yo sí, tranqui. Lo que sí es que el carnaval duró horas. O sea, duró como cinco horas. Llegué a las tres de la mañana de mi casa y yo así. Creo que atropellaron a un chiquillo. Ay, no sé, no sé. Yo estaba, yo ya me quería ir. Y estaba así de ya. Y como no tomé, pues sí, sentí mucho más las horas que estuve ahí. Turbio. Pues, amigos, la Yeri estaba muy cerca de irse a Veracruz. Yo creo que ella sí tenía ganas de irse a Veracruz. Y más, pues, a ver a sus amigos, a ver su casa y todo. Pero, pues, Nain, su novio, pues, él se encuentra en Ciudad de México. Así que, pues, ella prefiere al Breon. Ya saben ustedes que la Yeri Moa, ella, pues, no se emborrachó. Ahora sí, en ese carnaval, que bueno, que, pues, no se descontroló. Porque si no, iba a haber otra polémica acerca de Yeri Moa en ese carnaval. Los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video.